Música Conferencias, talleres, eventos artísticos y culturales forman parte de las actividades que llevan a cabo del 21 al 23 de noviembre 325 alumnos y 30 docentes en el marco del 31 aniversario de la Escuela de Educación Física Revolución Mexicana Durante la ceremonia, Carlos Chocolat Durán, director de Educación Física de la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala habló del trabajo de esta institución educativa que durante 31 años ha cumplido con responsabilidad su noble tarea de formar docentes de educación física Instituciones educativas con la calidad de esta Escuela de Educación Física Revolución Mexicana simbolizan lo mejor de nuestro pueblo, Tlaxcateca, y las esperanzas de un presente y un futuro más próspero sustentado en la verdad que otorga el conocimiento Esta es una institución que se ha caracterizado por el compromiso de formar docentes con ética profesional con una sólida formación académica y con las competencias didácticas que permiten a sus egresados promover aprendizajes pertinentes e intervenciones pedagógicas que coadyuvan a enfrentar los retos que exige un sistema educativo en constante transformación El profesor de Educación Física se convierte en un agente social de cambio en alguien que con su liderazgo puede contribuir en una buena parte a la solución de la crisis que enfrenta nuestro país Aprendan a trabajar en equipo, háganse de sólidos recursos, recursos teóricos pedagógicos que les permitan transformar el contexto Conviértanse en promotores de un cambio de actitud en autoridades y ciudadanos en cuanto al valor que se les asigna a la educación física ¡Gracias! ¡Gracias!